El año pasado por estas fechas presentamos la asociación Perico Solavarría, el CARTEA, que entre los objetivos estaba el dar a conocer la figura de Perico. El acto más importante que hicimos en aquel momento fue preparar el primer aniversario de su fallecimiento, pero durante este año se han producido varios actos que van en esa línea de reafirmar la figura de Perico. Los más importantes pueden ser la aprobación por el Ayuntamiento de Abanto del poner la plaza del barrio de Triano el nombre de Pedro Solavarría en homenaje a Perico, que no fue un acto de la asociación, pero que participamos apoyándolo y que después ha visto o inclementado con la presentación del libro Perico Solavarría, Conversaciones con la Juventud. Un libro que había salido en euskera, que no tuvo gran difusión, pero que en este momento llevamos vendidos al pie de 700 ejemplares y se han hecho un montón de presentaciones en barrios, ferias y demás sitios para dar a conocer la figura de Perico. Y otro acto también que se ha producido este año, todavía no se ha ejecutado, pero es el compromiso de la alcaldesa de Baracaldo de poner una calle en el barrio de Luchana con el nombre de Perico. Nos parece que son elementos que han difundido la figura de Perico. El segundo aniversario de su fallecimiento es el próximo sábado, día 24, con tal motivo, a las 12 y media, debajo del puente de Rontegui, donde está pintado el mural, hicimos el homenaje el año pasado, vamos a realizar un nuevo acto. Es un salto de la asociación lo que queremos hacer, porque no va a ser un acto sencillo como fue el del año pasado, que sí lo va a ser también sencillo, pero va a ser más importante la línea de ratificar la figura de Perico, dando la palabra a todo aquel que lucha en este momento, y en esa medida, luego os explicará el compañero, los grupos que tenemos invitados y el sentido que se le quiere dar, pero lo que queremos es hacer un poco lo que hacía Perico, que era estar con todas las luchas, ejercer de altavoces y dar impulso a la gente que esté luchando y que esté trabajando. El acto de homenaje arrancará a las 12 de la plaza de Luchana, de la plaza La Lube, que es conocida popularmente, en una calejira, y en él van a intervenir un montón de gente que está invitada, que lo que vamos a hacer es dar la palabra a todo el que quiera participar, y luego están los invitados especiales de los que os he hablado. Para el futuro, pues lo que vamos a tratar de seguir es difundiendo la figura de Perico, mediante la publicación y edición del libro que tenemos en este momento, vamos a por una segunda edición, y va a salir una revista próximamente que ha elaborado la asociación. La primera revista salió hace unos años, cuando Perico todavía estaba vivo, y la que vamos a sacar ahora es desde el momento que fallece Perico hasta estos momentos. En ella se incluyen más artículos, más fotografías, más información sobre la vida y actos que hacía este hombre. En la línea que se comentaba ahora, la participación en el acto será compuesta por diferentes grupos y personas que se caracterizan por ello, o sea, por lo que se ha caracterizado Perico toda la vida, por la lucha permanente por los derechos y las condiciones de vidas sociales del país, culturales, etc. Y en ese sentido, van a estar presentes las mujeres en lucha de las residencias, los ocupas de Recaleor, los estibadores del puerto, los familiares y amigos de presos y presas políticos vascos, todos los grupos del ayuntamiento también están invitados, así como los sindicatos, ERNAI y los movimientos populares. Entonces, con esta participación se va a ir dando la palabra a todos y a todas aquellos que en este momento están en lucha por sus derechos, por los derechos colectivos, individuales y de este país.